Continuamos con más de Noticias Cuatro Visión, esta vez le damos la bienvenida a Diana Barías, quien tiene importante información a esta hora de qué se trata Diana. Buenas noches, adelante. Gracias Alex y exactamente hoy vamos a hablar de nuestro reportaje especial. Este que gira en torno a un personaje que tuvo una vida muy interesante, una investigación que surgió a partir de una estampa. Sí, una estampita en las que generalmente vemos imágenes religiosas, pero llamaba la atención de que esta tenía escrito el nombre de Ernesto Interiano. Es por eso que investigamos de quién se trataba y nos da una interesante versión, porque este título no pasó por un proceso dentro de la Iglesia Católica, sino que fue otorgado gracias al cariño que los habitantes de Santa Ana le tuvieron al Santo Interiano. Diciembre de 1943 El enemigo público número uno del gobierno del general Martínez era acechado por la frialdad de las armas. Interiano volvía a la ciudad para cumplir una misión dictada por el corazón. Pero el destino ya había escrito su sangriento final. ¿Qué fue eso? ¡Neto! ¡Neto! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Neto! ¡Neto! Entre lamentos y recuerdos, su cuerpo fue sepultado en el cementerio Santa Isabel de Santa Ana. Y para él todo uniformado era malo. Así que cuando ya tuvo edad, que pudo manejar un fusil o una pistola, él se dedicó a matar policías y a matar guardias y a matar soldados. Se enemistó con algunas personas de la sociedad de Santa Ana. ¿Por qué motivos? No sé. Pero él tenía esas enemistades, que fueron las personas que lo acusaron ante Martínez para que lo declararan el enemigo público número uno. Fíjate que terrible, que título que le dieron y que lo mataran. Meses antes de su muerte, Interiano pasó días completos escondiéndose de la guardia en un cementerio antiguo que, como mal augurio, ya predecía su final. Yo conocí a los Interianos porque mi papá era el médico de esa familia. Mi papá, que era su padrino, y mi mamá le ayudaban y le daban comida y le daban para que se fuera otra vez a esconder al cementerio del fondo. Le dijeron al presidente que estaba en esa zona, entonces pusieron guardias casi cada 25 metros, un guardia en todo el camino que iba para la laguna de Cotepec. Y era de allí, empezaron a correr el rumor de que la niña Emilia, la mamá de Neto, estaba enferma y que estaba grave. Entonces Neto llegó a la casa y le habló a mi papá en la noche. Y mi papá le dijo, no vayas a ir a Santana, yo voy a ir a averiguar si es cierto. Pero él no hizo caso, se afligió tanto. Pobre Netío, ¿cómo le fue a pasar esto? Tan buena persona que era. Tanto la familia, que era cafetalera, como los habitantes de la ciudad se preguntaban, ¿cómo siendo un hombre tan bueno había acabado de esa manera? Neto Interiano era queridísimo por toda la gente pobre de Santana. Porque él, por ejemplo, a todos los bolitos que se ponían bolos el sábado y el domingo, el lunes Neto iba a la policía, pagaba las multas y los sacaba. Los mandaba al mercado y les pagaba la sopa de patas para que se les pasara la juma. Él ayudaba a los pobres que necesitaban porque él tenía mucho dinero, los interianos tenían mucho dinero. Para las autoridades fue un enemigo. Para el pueblo, un héroe que creó un legado eterno que a la fecha sigue vigente. En este mausoleo, ubicado en la primera etapa del cementerio Santa Isabel, descansan al menos cuatro miembros de la familia Interiano. Pero es a Ernesto, a quien en la actualidad muchas personas vienen a rendirle un homenaje. Él está prácticamente en el área principal del cementerio, en la entrada principal del cementerio, en el portón principal específicamente, como una cuadra del portón principal está a mano izquierda, ahí está él. Yo platicando con mi madre, ella lo conoció en persona. Y pues dice que era finquero, era dueño de una finca que le llaman Montañita, aquí en Santa Ana. Y pues a él no le gustaban las injusticias. Al pie de su tumba elevan oraciones que fueron escritas y replicadas en estampas desde que comenzó a ser llamado el Santo Imperiano. Incluso vienen de otros países a hacerle, yo veo que hacen como peticiones. Al mediodía, a veces a las 12 están aquí, le traen mariachis y le hacen diferentes eventos. Le han cambiado, pero en innumerables ocasiones, la presentación que tiene. Porque antes solo era el piso así, solo era cemento, luego la enchaparon, luego la tienen así como está hoy y le han hecho diferentes, la pintan seguido. Un santo llevado a los altares de forma popular, que en vida dejó su huella en muchos corazones y luego de su muerte sigue vivo, siendo un emblema en Santa Ana.